En esta ocasión, porque ya hemos tenido varias visitas de chicos del interior, en esta ocasión contamos con la visita de estudiantes de Pozo de Tigre, colonias de Piranés y delegaciones del Oeste, que comenzaron su recorrido en el polo científico. A los chicos se les comentó las ofertas académicas que les ofrece tanto el polo científico como el Politécnico, y la demanda y la necesidad que hay hoy en día para que ellos puedan llegar a decidir qué carrera estudiar dentro de ellas. Luego nos fuimos a Nutriford, que también conocieron la planta tan importante que nosotros tenemos la importancia que tiene en nuestra provincia. Están ahora en el alta complejidad, después conocerán la costanera. La verdad que celebramos esta gestión de nuestro vicegobernador siempre y nos alegramos de que los chicos puedan venir a Capital a conocer la variedad y las ofertas académicas que les ofrece nuestra provincia de manera gratuita, que sepan de que su futuro está en sus manos y que la provincia, y tanto obviamente nuestro gobierno provincial, el gobernador y nuestro vicegobernador, y todo el equipo del gobierno provincial los acompaña para que ellos puedan desarrollarse acá en su provincia. Para lo que es la contextualización en la zona en la que nosotros trabajamos y los adolescentes desarrollan su vida, es una cuestión de vital importancia porque le abre un espectro de oportunidades que tal vez allá lo más cercano y lo más próximo que pueden observar ellos es en las Lomitas. Pero viniendo acá a la ciudad de Formosa, visitando el polo científico hoy, viendo las instalaciones del Nutriford, acercándonos ahora en este hospital tan importante y central en la salud de la provincia de Formosa, ellos se sienten muy motivados y a la vez se llevan una gran experiencia que ya he vivido yo también personalmente con otros egresados años anteriores. Y mira, es muy importante porque a nosotros, por ejemplo, no llegan muchas las posibilidades de saber qué carreras existen para ellos o las charlas para que ellos puedan saber qué posibilidades tienen de venir a estudiar. Como que existe la Casa de Formosa, que ellos pueden hacer becados. Muchos no tienen la posibilidad de venir a estudiar. A muchos no les da la posibilidad porque ya ellos desde chicos trabajan. Entonces, muchos ya siguen estudiando. Pierden esa posibilidad. Terminan su secundario y ahí termina su vida de estudio. Entonces, para ellos es muy importante porque ellos también ven, se entusiasman con todo lo que ven y les gusta. La verdad que para mí es maravilloso. Es un privilegio poder estar aquí, compartir, conocer más sobre mi provincia. La verdad que estoy muy agradecida con el equipo de gobierno y la estamos pasando muy bien. La verdad que es maravilloso saber todas estas oportunidades que hay en nuestra provincia para seguir con nuestro futuro. ¿Ayudan a decidir? Sí, sí. La verdad que anima muchísimo. Así que estamos muy contentos por eso. Gracias. 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 Gracias.